Por fin se acabó la mala racha, ¿no? Se pudo ganar 5 a 2 en este partido, aunque también fue un poco complicado para el Chisicano. Bueno, sí creo que ya era hora de salir de esta mala racha que hemos tenido. Dos partidos que en el papel son ganables, lo hemos empatado por primera vez nosotros, pero creo que hoy día decidimos jugar a ir al campo con otra mentalidad y creo que eso se ha reflejado. Aunque como tú dices, en el segundo tiempo ya dejamos de estar un poco y eso nos pasó a la altura que nos hagan los dos goles. Sí creo que han aumentado uno más el año pasado, pero creo que muy aparte de eso el equipo viene trabajando bien y eso creo que desde ahora en adelante se tiene que haber reflejado, ya no podemos dar más puntos y eso va a ser en favor de nosotros. En lo personal, ¿cómo te sientes haber anotado un gol en el tercer tanto del equipo de Chisicano? ¿Cómo va el equipo? ¿Cómo van los muchachos? ¿Cómo están internamente? Porque saben que ahora, desde ahora, hay que ganar todos los partidos para clasificar a lo que es la fase de Interligas. Bueno, sí creo que los dos partidos que tuvimos pasado, que se empató, no hubo un buen ánimo de parte de nosotros. Nosotros no fuimos descontentos con el empate, pero en la semana hemos trabajado y hemos conversado entre nosotros y habíamos dicho que todo depende de nosotros nada más. En la interna todos están bien, han trabajado bien y eso se había reflejado.